hola familia qué tal cómo están ustedes amigos y amigas en toda américa latina bendiciones donde se encuentran donde está hoy en este en este día 31 de diciembre del año 2020 el último día del año es una gran bendición de dios porque los años pasando la vida estamos viviendo sin lugar a duda una bendición tan grande ustedes saben que cada persona lleva sus gratos recuerdos en la vida de cada año este año 2020 entonces quedaría en el corazón de cada uno con gratos recuerdos en la historia para el día de mañana será historia pero bueno súper especial una mañana también muy frío con nubes muy muy fría pues así entonces amigos les deseo bendiciones ojalá este año ha sido de mucha bendición en tu vida ya que pues es algo muy importante que pasó en el 2020 la pandemia el coronavirus el virus corona verdad muchas veces se nos da pena pero bueno es una bendición que aún estamos vivos y también nostalgias por los que perdieron la vida por esa enfermedad pero para los que aún estamos vivos seguiremos hasta el final hasta el final de cada año saludos cordiales suscríbanse en este canal de noe david hombrosio saludos cordiales amigos yo pues iba aquí ya rumbo a la chambita aunque con frío pero la vida es así mientras que haya trabajo hay algo pues haya vida siempre y cuando hay que luchar siempre le deseo muy que pasen de lo mejor en este en este año que ya viene le deseo un feliz año nuevo para todos y todas y que tengan los mejores éxitos en la vida cotidiana saludos amigos bendiciones en donde quieras si andas en guatemala y méxico en los estados unidos de américa ánimo en tu trabajo en la vida no se detenga que luchar siempre para un buen futuro bendiciones entonces despido de ustedes david hombrosio nos veremos en próximo video